Guadalupe, estamos en el barrio Libertad. Esto es prácticamente la puerta de ingreso al barrio Congreso. Esto que ustedes ven es la avenida Camino del Perú. El tema es el siguiente. Acá hay una situación muy particular. Los vecinos de este barrio están por el DNI radicados en el municipio de Yerba Buena. Es decir, todas estas casas pertenecen al municipio de Yerba Buena. Los vecinos que viven aquí van y votan en Yerba Buena. Tienen que hacer sus trámites en Yerba Buena. En fin. Sin embargo, la obra de reparación de calzada acá la estaba haciendo el municipio de San Miguel de Tucumán. No sabemos por qué. No entendemos muy bien. Ni siquiera los vecinos entienden muy bien por qué la razón. Bueno, el tema es el siguiente. La obra de reparación de calzada y del puente que da ingreso al barrio Congreso está sin terminar. De hecho, aquí las máquinas se fueron. Retiraron la calzada que estaba deteriorada. Pero no han puesto el nuevo pavimento. Y la circulación aquí es muy difícil. Ya lo decía Ángel. Vean a los vehículos la dificultad que tienen para transitar por el desnivel que hay. Lógico. Y nos dicen los vecinos que cada vez que llueve, pues es mucho peor. Y más allá de esto, acá hay un problema de servicio de agua potable. No tienen agua los vecinos aquí. Siempre, y la otra vez que estuvimos, nos comentaron ese tema. Y el servicio del gas natural tampoco. No lo pueden conseguir por este problema de jurisdicción que hay. Porque van y hacen los pedidos en el municipio de San Miguel de Tucumán y los mandan a Yerba Buena. Van a Yerba Buena y los mandan a San Miguel de Tucumán. Y ahí están yendo y viniendo los vecinos. Y además, bueno, ahora se les ha sumado este inconveniente que ha quedado una obra a medias. Y la transitabilidad por aquí es muy, pero muy complicada.